La integración del jurado de Cata es lo que se distingue en este certamen. Se trata de jóvenes menores de 30 años, enólogos, sommeliers, periodistas especializados y consumidores críticos del vino. La elección fue a ciegas, siendo parte de la quinta edición de este concurso. El grupo que forma el jurado son 30 jóvenes de menos de 30 años. El objetivo es estimular el consumo responsable del vino en las nuevas generaciones y conocer las preferencias de los jóvenes. En esta oportunidad se presentaron 100 vinos uruguayos que se encuentran actualmente en el mercado. El prestigio hay que pensarlo como que fue elegido por un grupo de jóvenes representativo de un paladar joven, de un consumidor nuevo, distinto. La mayor parte de los concursos piensa en profesionales, catando. Nosotros queremos que sean consumidores fanáticos del vino, nada más. El concurso cuenta con 13 ediciones en Argentina, 3 en España y una en Chile. De esta manera fueron expuestos los vinos ganadores. Gracias. 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 Gracias.